La presentación entre los cuatro mejores equipos de Europa, pero las opciones de los gallegos de seguir en la Liga de Campeones son tan remotas que hasta el propio Javier Irureta reconoce que solo un milagro podría hacer posible la remontada ante el Milán. El equipo italiano ha sido el último que ha ganado en Riazor en Liga de Campeones la temporada pasada por 0-4. Hay una canción que dice, una promesa, eres tú, eres tú, esa. Pues eso, lo de siempre, ir a Santiago, yo que sé, si hace falta de rodillas, pero... Pero bueno, no, que sí, cualquier cosa haríamos. Fíjate si lo vemos difícil, ¿no? Pero vamos a salir. Todos sabemos la eliminatoria como está, ¿no? Con un resultado adverso de allá. Pero creo que, bueno, es un partido complejo, una eliminatoria difícil. Pero también el Milán, quiero deciros, desde que jugó contra nosotros, tuvo el 0-2 con el Chievo en casa. Eso quiere decir que algunas consecuencias tuvo el partido nuestro también de allá, para ellos. Y luego empataron en el minuto 96. Y el domingo también al Módena han empatado, ¿no? Aún siendo un equipo muy fuerte, pues es un equipo que también, o el cansancio, o determinadas circunstancias, le puede hacer no tan difícil, ¿no? El exceso de relajación en el equipo de Carlo Ancelotti puede ser una de las bazas del deportivo. Aunque el Milán insiste en que la renta de 4-1 conseguida en San Siro no influirá esta noche en su juego, que tiene que ser el mismo que le ha llevado a liderar con holgura el campeonato italiano y a ser considerado uno de los equipos en mejor forma de Europa. Prima de una partita no pienso mai que podamos perderte, pero neanche pienso que somos sicuros de vincere. Penso que concentriamos nuestras ideas en el hecho de voler jugar al mejor de nuestras posibilidades. Solo esto, como se sabe, debe cercare de imporre el propio juego, aunque es un campo difícil, intransferta, sin hacer cálculos. Víctor, con un esguince de tobillo, es la principal duda de Irureta en la alineación de esta noche, aunque parece que finalmente se ha recuperado y podrá jugar de inicio. Como novedades respecto al partido contra el Betis, regresarían al once Romero, Naiver, Sergio y Pandiani. En el Milán recuperarán la titularidad Shevchenko, que podría jugar con un protector bucal, Gattuso, Cafu y Kaká. Si todo transcurre de manera previsible, el Deportivo dará por finalizada hoy su participación en la Liga de Campeones en esta temporada. Aunque las probabilidades de remontar la eliminatoria que pierde por 4-1 ante el Milán son remotas, el equipo gallego confía en su capacidad goleadora. Primero creo que hay que salir desde el primer minuto, jugando de forma muy agresiva, intentando marcar un gol lo más rápido posible. Creo que si en el primer tiempo el Deportivo consigue marcar al menos 1-0, lógico que si conseguir marcar 2-0 ya sería fantástico, pero al menos ir para el descanso, para el intervalo, ganando el juego de 1-0, ya sería una motivación importante para intentar en el segundo tiempo marcar estos otros dos gols y pasar a la eliminatoria. Un 3-0 a favor de los gallegos dejaría al actual campeón fuera de la competición y clasificaría al Deportivo para su segunda semifinal de un torneo continental que ya jugó en la Recopa del 96. Scaloni no podrá ayudar a sus compañeros esta noche por una lesión, pero sabe que el Deportivo ha estado muy cerca de estar entre los cuatro mejores equipos de Europa y esta vez puede conseguirlos. Y lo más complicado no creo que sea hacer tres goles, lo más complicado es que ellos nos marquen, porque yo creo que ellos tienen potencial para hacer goles tanto de local como de visitante y nosotros tenemos potencial para hacer tres goles tranquilamente, pero lo malo de todo esto es que nosotros tanto ataque y tanta locura por hacer gol nos puede distraernos. Yo creo que el que pase de esta eliminatoria, mejor dicho, es finalista. Eso estaba claro antes de la eliminatoria. Lo que pasa es que claro, el favorito es el Milan ya del primer momento y más ahora. Aunque otra vez te vuelvo a decir que en el tema del fútbol no hay nada dicho. Lo que pasa es que no hay nada dicho.